Gracias por ver el video. 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 Así también pedir a todos los hermanos de Chile que comenten todo lo que sepan del artista, de la canción. Así vamos a conocer un poquito de la vida artística de Víctor Jarr. También quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son... Que sean bienvenidos. Que disfruten de lo que estamos haciendo, que es ver los vídeos de los artistas en su diversidad de géneros musicales, como también les invito que vayan viendo las lecciones que tenemos aquí en el canal, que igual en su diversidad de géneros musicales, como también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando a las artistas. De esa forma, de esa forma vamos a ir conociendo a más artistas, ¿no? Bueno, la canción que vamos a escuchar es El hombre es un creador. En quechua sería... Pero una cámara, como siempre, lo que yo entienda, sienta, piense con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar lo que sientan o lo que sepan o que entiendan en la caja de comentarios. Es decir, y que las personas, ¿no? Eso no sepan el perdón. ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? 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 Igualito que otros tantos de niño aprendí a sudar No conocí las escuelas ni supe lo que es jugar Me sacaban de la cama por la mañana temprano Y al laito de mi papá fui creciendo en el trabajo Bueno, ¿qué puedo decir de Víctor Jara? Sabemos que es el padre del folclor, también se puede decir como Violeta Parra Ambos artistas interpretan su música al son de la guitarra Al mismo tiempo, la canción, como dice, el hombre es un creador Antiguamente todos han aprendido de sus padres El diario vivir de ellos era levantarse temprano, ir a la siembra O hacer lo que tenían que hacer y sus hijos detrás de ellos Tanto madres y padres cargados de sus hijos iban a sus labores La cual ellos empezaban a aprender lo que hacían sus padres Porque en esa época, como él dice, no había escuelas Pero había una formación humana, se puede decir De todo el que hacer diario Para que esa persona se pueda desenvolver en la vida diaria de su vida Ya con el tiempo hubo más ¿Cómo les puedo decir? Más personas que han empezado a indagar Sobre qué más había más allá O sobre qué cosas hacían en otros países Porque la mente da a pensar Y de esa forma el hombre empieza a crear muchas cosas Empezaron a crear las escuelas De cómo hacer un libro Y tantas otras cosas que ustedes saben El hombre por eso es innato Es creador Desde, yo creo que desde que empieza a gatear Porque empieza a crear sus propios pasitos Sus recuerdos y tantas cosas Pero veremos de qué se trata Es una opinión al respecto de la canción en esta parte No puede decir, no Puedo decir, no La creación tendencia Y de ello Tiene que Es decir, no Entonces Una, a llana, chiklia, tuku ima, chay mahina kousa kunku kai kousa i. Chay mahina te huwa ki zunas hasta un yacei niu mas kanku yacei ta, yacei na pa huwa xunas ma. Chay mahina te zunas zuanku yacei wasita, sakasta, huirpa kelkenasta, zapista, aspi kelkenas, tuku ima zuanku hasta un yacei wan kananchispa. El que se puede hacer es que no se puede hacer nada. Es como una mujer, no se puede hacer nada. Pero no se puede hacer nada. Es como decir, ¿no? Que él se ha hecho su propio camino también. Él ha aprendido a tocar guitarra no porque le hayan puesto unas partidoras musicales o no. Creo que es una creación innata de su persona el tratar de pensar y transmitir también sus pensamientos, de cómo él ha adquirido ese afán de transmitir sus pensamientos, sus ideales, tantas otras cosas que él quizás en su vida ha hecho. Yo no sé mucho de su vida, pero sé que es una persona que ha transmitido mucho, mucho en sus canciones. No, 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 no. Exacto. la imagen de la tierra y conquistó las alturas camino por las estrellas y luego surco a la espesura Aprendí el vocabulario del amo dueño y patrón Me mataron tantas veces por levantarle la voz Pero del suelo me paro porque me prestan las manos Porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos Yo creo que este vídeo es como una reliquia Para aquellas personas que aman su canción Aman lo que canta de este hombre Porque no solamente canta por cantar, canta con sabiduría Canta porque sabe que una persona es creadora Porque sabe que una persona puede levantarse muchas veces Eso de decir que somos ignorantes ya depende de uno mismo Si quiere quedarse ignorante depende de uno mismo El querer aprender más o el realizar o el crear muchas cosas Espero que ustedes también escriban lo que sienten o lo que piensan en los mensajes ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Que te dicen? Te dicen que no hay lugar La vida es una vida. Bueno, así termina la canción, muy cortita, pero espero que ustedes hayan disfrutado y espero que ustedes también cuenten, o no sé por qué esta canción, porque tiene mucho sentido, ¿no? El hombre es un creador, porque en esta vida han hecho grandes cosas, o también han destruido grandes cosas los hombres. ¿Qué diferencia habrá entre creador y destructor? Porque el crear cuesta mucho, y cuando uno quiere destruir, lo puede destruir en un segundo, en un minuto, lo que ha costado construir en miles y miles de años. Pero yo prefiero crear en vez de destruir, prefiero dar una opinión constructiva que destructiva. Espero que les haya gustado la reacción, como siempre voy a dejar el link del canal donde estamos viendo el vídeo para que ustedes vayan a ver y escuchar la canción, que ya de ustedes depende si quieren suscribirse o no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.